Con mucho cariño para que se diviertan mis amigos en escuchar mi viejo frasco y sótomo. A gozar y a bailar. ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla y esa chiquilla! ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla y esa chiquilla! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encantas! ¡Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, cómo me encantas! ¡Cantas como yo te quiero a ti solita! ¡Arriba Cajamarca y su música! Un saludo para toda la gente de San Martín de Corres. Te gusta de bailar con este lindo tema. ¡Ahí viene, va, ahí viene, ahí saludan, 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 saludan. ¡Qué bonitos ojos, qué bonitas mío! ¡Sí, vámonos, saludan, 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 saludan! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí sebelumos días no estamos nos fuimos, saludan. ¡Buenos días está! ¡Buenos días está! ¡Buenos días está! ¡Buenos días! qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonitos, como te intentas, qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonitos, como te quiero a ti solita. Es una gloriela compactadora Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor Ahí nomás termina, mira a ver Con mucho cariño para que se diviertan Los amigos Aquí a quienes salieron en cualquier lugar Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es de esa chiquilla, de esa chiquilla Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor, que hermosa flor, que hermosa flor Que hermosa flor es de esa chiquilla, de esa chiquilla Que bonitos ojos, que hermosa flor, que hermosa flor Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita Como yo te quiero a ti solita Cajamarquina Cajamarquina Tú eres mi amor, tú eres mi amor Que te pareces a una rosa y a una rosa Que te pareces a una rosa y a una rosa Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encantas Como yo te quiero a ti solita Como yo te quiero a ti solita